Amor Y moriría de vergüenza si saben lo sucedido Ay mujer, márchate discretamente Inventa un cuento por si pregunta la gente Dile que vas de viaje y que pronto vuelves Por favor no hagas ruido y si me quieres decir algo Dímelo bajito, que no se enteren los vecinos Porque ahora discutimos, porque se burlarán de mí mis enemigos Cuando no te vean conmigo, cuando no te vean conmigo Dímelo, dímelo bajito Que yo juré que tú me amabas y se lo dije a mis amigos Y ahora me mata la vergüenza que me vean los vecinos Y que no me vean contigo, y que no me vean contigo Dímelo bajito Romance Ay mujer, márchate Discretamente, inventa un cuento por si pregunta la gente Dile que vas de viaje y que pronto vuelves Por favor no hagas ruido y si me quieres decir algo Dímelo bajito, que no se enteren los vecinos Porque ahora discutimos, porque se burlarán de mí mis enemigos Cuando no me vean contigo, y que no te vean conmigo Y dímelo Dímelo bajito Que yo juré que tú me amabas y se lo dije a mis amigos Y ahora me mata la vergüenza que me vean los vecinos Y que no te vean conmigo Y que no te vean conmigo Y que no te vean contigo, que no te vean contigo Y que no te vean contigo, que no te vean contigo Y que no te vean contigo, que no te vean contigo Y que no te vean contigo, que no te vean contigo